Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar y ahí está el numerito en pantalla, márquelo ahora. Los opinadores están al aire gracias a Percodril acetaminofén. Oiga este dato, José, para que tú veas cómo este país es un desorden. Venga, venga, venga. Percodril acetaminofén para dolor de cabeza, malestar general, fiebre. Es un antigripal efectivo y potente. Percodril también jarabe para niños, distribuido por Francisca Duarte en el teléfono que aparece en pantalla. Tome Percodril acetaminofén. Recibimos sus llamadas en los opinadores ahora. Póngame el numerito en pantalla, señor director. Está ahí. Mírelo ahí. Ahí está el numerito para que la gente entre en contacto con nosotros. La Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCED, ha retenido 20,250 vehículos y 138,760 motocicletas de marzo a la fecha. Alguien que en su casa me calcule cada motor de eso. Mínimo 2,500 pesos. No, pues motor tan caro, eso no tan caro. José. No, no, no. José. Eso es demasiado dinero. Es mucho. Llegué. Son cositas, pero es mucho. Saludos, buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Menardo Colón. Baren ya renunció, Baren no decía ahí, se pone que ya lo van a nombrar. ¿Tú crees que Luis lo nombre? No. ¿Eh? Claro, del PRD, el dirigente mayor de aquí, de la circuncrición unida. Los PRDistas que se quedan con Miguel Vargas, se benefician de la corrupción. ¿Cómo va a ser? Y son tan corruptos como los PRDistas. Ese no, ese es serio. Ese no fue quien amenazó. Ellos son serios. Ese es serio. Pero ese fue quien estaba amenazando. ¿Eh? Después que se caen la mata, que se ha robado todos los mangos, vámonos para la otra. Vámonos para la otra. Oye, el PRM que tanto defendimos, no está, no, 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 no está haciendo la cosa bien. No, no, defendimos, no, defendieron ustedes, defendieron ustedes. No, porque no fue que se le defendió. Ustedes defendieron. No fue que se le defendió. El programa tuyo esta mañana. Sí. El programa tuyo esta mañana. Más del 50% de los barrios de Santiago reclamaban el agua. Y es verdad. ¿No hay agua? Llegó el cambio. No hay agua. Sí. Efectivamente. Ahí vamos, David. Mira qué pasa con el cambio. Los corruptos del gobierno pasado, que ya tú sabes llevar todo, se están riendo con la muela de atrás. Porque esta misma cuestión de la pandemia se está checando a este gobierno y ellos fue que no trajeron ni una. Pero este gobierno, el gobierno tiene que hacer algo. Sí, ya tenemos, ya tenemos, gracias viejito. Ya tenemos mucho tiempo. Habla, saludos. ¿Cómo? Tú, 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 tú estás en el aire, habla. Habla. David, David, José, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. Eh, oye, David, yo estoy pagando un entrega carísimo aquí. ¿18% más qué? Están pagando el gas más caro del mundo. Sí. Entonces, con mi dinero de impuestos que yo pago aquí en este país, entonces, ¿le vamos a hacer oficiales a los haitianos ya? No, 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 aclararon eso que no. No, 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 es así. Es una gestión que se está haciendo, pero no construcción. Una gestión para fabricar de aquel lado. Sí, pero no es que el Estado no puede construir a los haitianos. Sí, pero con los cuartos míos. Y además. No, 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 que no es con los cuartos tuyos porque el gobierno no va a construir. Además, si ya los haitianos están aquí y utilizan nuestros hospitales, ¿para qué construir más si están aquí como quieran? No, 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 nosotros no tenemos demasiada necesidad aquí. Comiencen a sacarlos. No. La cuestión es, oye, la cuestión es que tú dices que Leone, que llame a Leone. Sí, una cátedra. Se está quedando corto, Luis. Para que le indique a Luis, dale a la... Para que lo ayude, para que lo ayude. No, para que firme otro contrato como la barrigor. Como él lo regaló. Sí, así. Lo hace de empresa del Estado. Ajá. Y hace un peaje sombra también. Todo eso. El peaje sombra de Hipólito, no es de Leone. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Eso es un engaño. Pero cuando Leone estuvo... Eso es de Hipólito. Pero cuando Leone estuvo en el poder, el pueblo peleó y peleó por sacarlo de ahí. A Leone Fernández. Entendieron dos periodos. No, Ambute. No se lo dieron, se lo dio otra cosa. Vamos a hablar, claro. El mismo pueblo que puso a este. El mismo pueblo que puso a este que está ahora. Sí, sí, sí. Felicidades para ti, ya te nombraron. Dígamele a Minadel, que vaya abajo, que vuele bajito. Sí, sí. Para que llegue a donde están los pobres. Llévate de eso. Arroz, gasolina, gas. Los que están buscando de obra para ellos beneficiarse como parquímetro y otras construcciones. Parquímetro. Y así el pueblo... No son parquímetros. Hay que pensar que el pueblo se va a revoltear, que el pueblo va a hacerle todo. Si él no se pone a bajar los artículos de primera necesidad. Y los combustibles. Y los combustibles. Sí. Y eso que ha desgrabado y que llegue allá. Gracias. Gracias a usted. Gracias a ti, hermano. Cuídate mucho. Al presidente de la república se va a joder si no pone el oído en el corazón del pueblo. Los productos de la canasta familiar están aumentados de precios. Se están disparando. El PLD le dejó un paio de tuidos. La gasolina, los combustibles están disparados, señor presidente. Dele un chance. Que lo coja. El PLD dejó este paio de tuidos. Él va a coger cuatro años. Hay que dárselo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Eso no es el canal de WhatsApp de la noticia? Claro, habla, habla. Y baja el volumen. Baja el volumen. Sí, sí, lo bajé. Adelante. Habla. Yo estoy en Florida. Yo soy el padre del niño Andy, aquel que operaron del corazón. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Sí, yo estoy llamando porque veo tantas noticias que me están haciendo, me hacen daño de mi país. Ok. Porque habemos muchas personas que queremos que quiten el toque de queda, que quiten todo esto, pero eso no afecta a nosotros, las personas que no queremos salir a la calle. Claro. Y aparte de eso, quitan el toque de queda, pero van a quejarse del gobierno porque el gobierno no está haciendo nada. Excelente palabra. También lo que pasa es que nosotros somos inconformes, somos bastante inconformes, entiendes, y no pensamos en los demás, solamente pensamos en nosotros mismos, pero tenemos que ver lo que está pasando anteriormente. Gracias. Que viene arrastrando mucho gobierno y le estamos echando la culpa a alguien que está tratando de hacer las cosas bien, correctamente. Ok, ok. ¿Por quién tú votaste? Eso es muy importante para nosotros. Ah, no está haciendo un razonamiento lógico. Sí. ¿Por quién tú votaste? Él no vota aquí. Él votó. No, yo no voto. Yo no voté porque yo tengo un problema conmigo aquí desde hace ya cuatro años. No vino a eso. Él lo que está haciendo es un razonamiento lógico. Sí, sí. La lógica de verdad que se tiene que aplicar. Gracias, hermano. Lo que se debe aplicar en República Dominicana. Otra cosa, y discúlpeme, otra cosa. De adelante. Allá el gobierno lo que tiene que hacer es una policía especial, que vigile a los policías. Que vigile a los policías de quien no, que sea. ¿Existe una policía especial? Asunto interno. A los policías, para que le dé castigo a esos policías que son irracionales, que no piensan en que son seres humanos. Cuando tú termines, te voy a explicar. Sí existe, se llama asuntos internos, pero la gente no quiere ir a quejar asuntos internos. Porque hay un maridaje ahí. No, no hay maridaje. Muchas veces. No, asuntos internos no está para nadie. Le buscan la vuelta a la policía. Hay un señor que me llamó para hablar de un problema de un motor que le incautaron y no aparecía a los dos días. Y le dije, vaya si asuntos internos en los jardines metropolitanos se fue. O sea, pagó una multa porque tenía un problema. Y apareció el motor. Pero volados, se lo hicieron encontrar. Sí, que hay policías que se enamoran de los ajenos. Los llamaron de una vez y le dijeron al coronel que estaba de puerto en el sitio. Entréguelo. O aparece el motor o van todos presos, porque eso es robar. Y apareció el motor a los dos días. Pasó lo mismo con la bicicleta suya que apareció. Apareció. Apareció la bicicleta. La encontramos. La encontramos. No quería aparecer. No quería aparecer. No, la tenían muy oculta. Ah, Dios. Ahí está la llamada, José. José, hola. Hola, ¿cómo estás, José? Bien. Oye, te voy a dar a hacer un cuento. Antes decía, Rubio, vea, te decía, cuando pasen los muros, se encontrarán las estrellas. Sí. Y yo estaba a favor de José. Mira, yo estoy de acuerdo que quiten el toque de queda. Ok, vamos a ver. Pero, pero, que haga un, hasta siquiera una parte en alta, en el Mar Caribe, ¿Para tirarlo? Y todo lo que haga, que lo metan ahí, que lo, y todo lo que sea con COVID, que lo metan ahí, todos juntos, para que hagan lo que van a hacer ahí, sacados. De acuerdo contigo. Para que no salgan a matar gente, porque son asesinos, toda esa gente. Me lo manden para la isla Beata, para allá. Me lo manden a los haitianos. Me lo meten, con una paga bien alta, al lado del Mar Caribe, porque se van a tirar por el mar, que se tire. Bien, muy de acuerdo. Pero que lo que quiera vivir en paz, que lo dejen vivir en paz. O si no, que lo lleven para Haití, que en Haití no hay virus. Hola. Lo mandamos para el este, del país. Sí, buenas tardes, David Antigua. Buenas tardes, José García. Saludos, hermano. Venía como 15 días que no me comunicaba con ustedes. ¿Todavía tú estabas de vacaciones navideñas? Sí, sí. Oye, David, usted. Dime. Ay, psicológicamente, David, hay mucha diferencia contigo. ¿Cómo así? ¿Sabes cómo? David Dutieras, amiga. Él llama de burla a veces, él llama de burla a veces que llama. Es peligroso. Es de tiempo, es de tiempo y gobierno. Es de burla. Es un liderazgo. Él está riendo de ti, él está riendo de ti. Qué pasa, hermano, es de corazón, de corazón. Sí, sí, correcto, ustedes son buenos, los dos, ustedes son buenos, los dos. Sí. Gracias. Pero los cuatro, el tiempo hay que dárselo como quiera, porque son cuatro años. Hola. Al menos que no los tumbemos. Él quiere reelegirse. Mira, yo quiero dar algo a José. Vé, dígalo. También que llamó, un ejemplo. Sí. Y es lo que estaba hablando con José. Sí. Óyeme, David, yo tengo un pica pollo, ¿verdad? Ajá. Que yo vendo especialmente ese verde. Tú sabes que los pica pollo venden de... Tú tienes delivery, ¿verdad? No, no, no puedo pagar un delivery. Ok. Porque es difícil, José, un pica pollo mandar tres piezas, dos piezas, un cuadra. No, 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 espérate. El delivery se paga parte del pica pollo, sigue hablando. ¿Por qué eso deja su dinerito limpio ahí? Mientras yo dejo de vender los fines de semana y de buscarme ese dinero, la cervecería, Jaron Brugal... Venden igualito. Siguen facturando. ¿No entiendes? Es que son negocios diferentes, papi. Los chiquitos que trabajan. Pero son negocios diferentes, con una mercancía prehecha, que ya está lista. Cúzame, 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 cúzame. Sigue, sigue, sigue. Porque el mío sí, porque el mío tiene que cerrar y el de ellos no. O sea, ¿dónde está el beneficio? Ajá. Porque amiga me lleva el diablo y ellos que sí tienen. Ajá. No, no, no. Correcto. El 55... Disculpa, hermano. Pero tú te vas a unir a eso. José, el 55% de los negocios de este país son informales. David, pero un Hong Kong 2 tiene delivery. ¿Y tú sabes quién es que paga el delivery? Espérate. No, no, déjate. Diablo, José. ¿Quién? Y ese motor no hay que echarle gasolina. Pero ¿cuánto tú cobras por el servicio de delivery de Hong Kong 2 para mandarlo al sitio? Yo quiero dos Hong Kong 2. Ajá, dos Hong Kong 2. Se gasta más de gasolina llevándolo. No, no, no. Usted cobra un servicio por el servicio de domicilio. Usted cobra un precio y por ese precio entra para el combustible y ese precio, aparte el combustible, le entra para pagarle al delivery. El que tiene un pica-pollo no tiene delivery, José. No, no, no. Por eso se habló de que se fuera hasta ese horario. Déjese de pendejas, vamos a ser claros. Aquí está la llamada. Déjese de pendejas a la gente. Que hable el pueblo. Hola. Sí, ¿no? Habla, que llamen los comerciantes. Hola. Adelante, hermano. David. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, muy bien. Óyeme, David. Tú que defiendes tanto a Abel Martínez. Y Abel Martínez esta mañana lo estaban acabando en un programa ahí que de toda la, de toda la, la, la corrupción que él tenía ahí con, con, en el caso de Fred. Ajá. Eh, ¿y qué hacemos? Se vende como una, como una blanca paloma que se vende a Abel Martínez en el vulgar corrupto. ¿Y qué hacemos? Saludos, cuídense por ahí, chao. Gracias, llama siempre, hermano, que aquí hay esa facilidad que tú puedes llamar. Hola. En otro lado no te dejan. Hola. Habla. Saludo. ¿Te fuiste ahí? Ahí en línea, pero no habla. Ahí está. Saludos, hermano. Buenas tardes, José. Buenas. Habla, Orlando. Adelante. Adelante. Sí, señor. Tienes problemas, tienes problemas, tienes problemas, aquí a los cuatro, 48 horas que Adán va a darte la prueba. Yo tengo algo, abajo de la reserva, porque ustedes tienen un certificado de mi uponcia, porque se me vengan en día primero, los 23 años. Ok. Pero si lo tienes que arreglar, acudir a un paciente domingo, 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 a un paciente domingo. Pero, amigo, hazte una reservación para la prueba PCR en el laboratorio, dos días antes de venir. Antes de salir. Y cuando venga, ve derecho a hacerte esa prueba Y cuando te vaya ahí ya 48 horas la vas a tener ¿Entiendes? Ah, sí No, 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 hay pruebas No, 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 incluso Oye la otra opción, por ejemplo El Gran Teatro del Cibao mañana tiene pruebas masivas PCR Usted llega un jueves, un viernes Se la hace Se la hace ahí Y el domingo tiene su prueba en la mano Eso no es problema Lo que pasa Lo que pasa Porque tú estás llamando al laboratorio Los laboratorios están así, ve De COVID, así, tan, ve Haciendo pruebas Lleno están los laboratorios El referenciano coge el teléfono Gracias hermano El referenciano lo coge, ni por aplicación es un lío Hola Adelante Buena Adelante San Cristóbal Te hablo desde Boston Ah, ok Hay otra De San Cristóbal Claro Dale, adelante No habla Expresate Sobre el toque de queda Ya en Tanto Bomingo Ajá Señores, yo no sé por qué a nosotros los dominicanos Ya no hace tan difícil respetar la ley Es un problema Porque Yo le digo Si el toque de queda es a las 5 Y usted sabe que el toque de queda ¿Por qué usted sale? Entonces Ahí vienen A hablar mal de la policía Me están maltratando Me cobran unos cuartos A la gente que va a trabajar Que viene de trabajar José Que sale a las 5 Usted en el aire Sigue No puede llegar a su casa No Tiene su carnecito No deja llegar Porque anda a pie Móntenlo No, eso no Móntenlo Móntenlo Yo estoy de acuerdo que el tigreaje que anda bebiendo Jodiendo en la calle Bueno Lo sometan Pero una gente que viene de trabajar Pero hay libre Hay tres horas de libre Hay tres horas de libre tránsito Siga hablando Le estamos oyendo Y este transporte tan efectivo del país Hay tres horas Sí Yo entiendo perfectamente Pero Pero Se nos hace como difícil Respectar Eso es verdad Ese es el problema Ese es el problema No sé por qué De cual sea gobierno Hermano Óyeme Falta de educación Falta de formación Dispendio del dinero Del presupuesto De educación Por 30 40 años Sí Sí Eso es todo Y un pueblo que no aprende Gracias a usted Llama siempre hermano Y un pueblo que no quiere aprender Hola Hola Sí, saludo ¿Cómo están? Bien Bien Me alegro Yo estoy con el señor que llamo ahora mismo El dominicano no quiere entender No No Eso es verdad Aquí lo que quiere ver la gente cayéndose como 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 en Perú Como Como Ecuador Luego Luego de esta llamada Cójala Le voy a decir algo ahora Dele a esa ahí Hola En línea Adelante Adelante Sí, adelante Yo lo felicito Por su Distinguido Programa Oye Muchas gracias Gracias Es una persona que orienta bien La población Que en estos momentos Se necesita mucho Claro Todos dicen la verdad Pero David Yo estoy de acuerdo Con lo que José dice Los Delíveres Cobran Se pagan Solos Solos Claro ¿Sabes cómo? Cada pica pollo Cada pica pollo Este país tiene un delivery Entonces Ajá Mira cómo Mira cómo Se pagan solos A veces Tú pides 100 pesos de pollo A un sitio Que está A medio kilómetro de aquí ¿Tú sabes lo que hacen ellos? Te lo ponen 100 130 Menos Menos Que lo que Te echan Cuando tú vas personal Claro Y muchas veces Vienen En la funda Si tú pides 100 Vienen Dije 125 Ah son 125 Eso 25 ¿Para dónde tú crees que va? Para delivery Ellos ¿Qué hacen eso? Es porque tienen Su ganancia Es que el delivery Se paga solos Vamos a dejar el país cerrado Que resuelvan los delivery El delivery Baja Sí Sí ¿Han quebrado los restaurantes Que tienen delivery ahora? No, no están quebrando Los grandes no No, ni los chiquitos Ninguno Pero los grandes son los que deberían quebrar Porque los grandes no están cobrando Los grandes no lo dan de gratis Le pusieron un permiso en la espalda Al delivery Hermano mire Los policías lo paran Los barrios No, aquí hay supermercados Que yo lo vi En una zona de impresión De carnet Sacando carnet Para su delivery Porque no lo están parando Y gente que están utilizando ese carnet Para que no lo paren en el camino No me hable de eso Que tengo datos Pausa Regresamos ahora Los opinadores Percodril Percodril Regresamos ya Señor director Deliai Llévate Trae Llévate llévate ¡Gracias!